¿Cuántas veces practicáis los tiros desde una pendiente? No muchas, seguro. Cuando practicamos desde el T, normalmente lo hacemos desde un suelo llano, con un solo nivel, liso, y obviamente podemos coger el ritmo de lanzar algunos buenos tiros. Pero cuando salimos a campo abierto nos encontramos con algunas que otras cuestas. Aquí tengo dos pendientes distintas, una que sube y otra que baja. Os voy a enseñar qué hacer para conseguir un buen golpe. En primer lugar, con esta cuesta voy a necesitar un palo potente, porque obviamente en esta cuesta necesitaré más potencia de la habitual, y voy a tener que utilizar un palo distinto al de siempre. Si normalmente utilizaría un hierro del 8, aquí voy a coger un palo extra y cogeré un hierro del 7. La clave reside en colocarnos en paralelo a la cuesta. Lo que haré es abrir un poco más los pies, eso me dará un buen equilibrio, y pondré la bola delante de mis piernas. Siempre colocad la pelota en la parte alta de la cuesta, eso nos ayudará a conseguir ese paralelismo del que hablaba. Se trata de sentir que golpeo la cuesta iniciando el swing desde arriba para conseguir que la pelota salga de la cuesta. Intentad mantener los pies razonablemente quietos, porque recordad, un buen equilibrio es la clave en las cuestas. Bien, vamos allá, veamos cómo lo hacemos. Voy a hacer un golpe fantástico a la vez que equilibrado, que no irá demasiado lejos en cuanto golpee el green. Así que como veis es más una cuestión de equilibrio que de brazo, y a la vez que buscamos el equilibrio conseguimos que la pelota se detenga enseguida al golpear el green. Ahora vamos a ver qué pasa con la pendiente. Ahora estamos en la pendiente, y lo que voy a hacer es coger un hierro del 9, en vez de uno del 8, porque en la pendiente perdemos un poco el control del palo. Bueno, cogeré un palo menos potente, porque con el hierro del 9 conseguiré no darle tanto impulso y conseguir un golpe normal. Una vez más me colocaré en paralelo a la pendiente. Pondré la pelota hacia atrás frente a mis piernas, porque, recordad la regla, colocad la pelota en la parte alta de la pendiente y conmigo en paralelo tendré la sensación de hacer un swing desde atrás con el palo. El swing lo empezaré desde un poco más atrás para evitar la pendiente y bajaré hasta llegar a ella. Mirad el palo cuando haga el swing, una vez más las piernas un poco abiertas para equilibrar. Ya lo habéis visto, es simple. Recordad, trabajar vuestra posición en paralelo respecto al montículo, la bola en la parte alta del mismo. Aprended a hacer esto y conquistaréis muchas cimas.